Hello, bienvenidas nuevamente al canal, aquí estoy de vuelta después de un millón de años que no hago video, ni aquí, ni en el canal de vlogs, estaba... Ya se está cayendo la cocina. Estaba desaparecida total, está muy bonita todo que está aquí. Estaba desaparecida total, entonces hoy John está ahora mismo en un conference call del trabajo, y yo dije pues déjame sentarme, voy a hacer un video súper rápido, ya que tenía deseos. Porque si bien estoy sentada en el piso con este background no muy bonito, y esto se sigue abriendo porque el imán se le dañó, pero ignorenme eso. Pues sí, tenía deseos de darle un ratito, y honestamente no sabía de qué hacer el video, y pregunté en Facebook, pero como lo acabo de poner, nadie me va a dar ideas tan rápido, así que voy a hacer un chit chat video, poniéndolas al día, explicándoles de por qué llevo tanto tiempo sin hacer video. Hablan de la vida como dos amigas que hace tiempo que no se ven. Antes que nada, tengo que anunciar que ya somos más de 10.000 en el canal, que yo estoy en shock, que no lo puedo creer, porque... Y siempre pasa que siempre que dejo de hacer video por un tiempo, como que entonces se suscribe más gente, es bien weird. Pues sí, ya somos más de 10.000, así que bienvenidas a todas las personas que son nuevas en el canal, espero ponerme el día poco a poco. Eso digo siempre, y siempre pasa algo que me desaparezco, pero nunca me olvido. Si notaban, estaba perdida por Facebook también, estaba básicamente alejada completamente de todas las redes sociales. Y es que, honestamente, ¿verdad? Yo, la razón, les voy a hablar de la razón y mi opinión de la realidad de lo que es YouTube. La razón por la que yo hago estos videos es porque a mí me gusta, es un pasatiempo para mí, y me gusta esa interacción positiva entre las personas que ven los videos y la persona que hace los videos. Pero, recientemente, en los últimos videos, y no sé por qué, tanto aquí como en el canal de vlogs, fue como que cada video que subía era una negatividad increíble para todo. Y por más que uno diga, por más que uno diga, ah, a mí no me afecta, que yo sé que la gente lo hace por molestar y qué sé yo. Pero, cuando hay tanta y tanta negatividad en tus videos y los comentarios son súper negativos, uno como que se desmotiva total y uno como que piensa, verdaderamente vale la pena yo exponer mi vida y exponerme yo en el internet para que personas que no me conocen, ni conocen mi vida, ni nada, me juzguen por una estupidez que ven en los videos. Bueno, como que esos comentarios negativos y todo eso, como que ponen a uno en perspectiva de que si vale la pena, porque para mí YouTube es un hobby. Pero, pues sí, como les digo, este, uno como que piensa si vale la pena exponerse por, para qué, y yo sí sé, y mucha gente siempre me dice, ah, que somos malos los que te queremos y todo eso, pero cuando llega un punto que la gente ve tus videos simplemente para encontrar la mínima cosa para criticarte, llega un momento que tú te desagradas y dices, ya no voy a volver a hacer videos porque no vale la pena estar frustrándome, recibiendo insultos, recibiendo comentarios tontos por, para qué, es lo que uno se pregunta. Y yo sé que las personas que hacen videos pasarán por esto. Y por más que yo trate de ser positiva y por más que yo diga, ay, eso a mí no me importa y los comentarios negativos no me afectan, la realidad es que si tú eres un ser humano te va a afectar ver tanta negatividad y comentario tras comentario tras comentario en los videos con tanta negatividad. Este, el video que para mí me colmó la paciencia y llegó a un punto que antes de ayer o ayer tuve que eliminar los comentarios, no permití que comentaran en, en un video específico en el canal de vlogs porque la gente buscando los mínimos detalles para criticar y, y, ah, I don't know, que si, bueno, ni voy a, ni voy a decir de lo que hablaban porque es que para mí yo me quedo en shock. Pero yo, personalmente, si yo entro a un canal y veo un video y veo a una persona que no me gusta su personalidad, no me gusta cómo hablar, no me gusta de qué es el video, cierro el video y se acabó. No tengo por qué dejar comentarios negativos, no tengo por qué crear un ambiente hostil ni nada de eso. Así que, honestamente, esa es la razón que, lo que me alejó de YouTube porque tú, por ejemplo, yo que hago videos y, y, y todo eso, a mí me gustaba, ay, me hicieron un comentario, voy a ver el comentario y responder, y comentario tras comentario negativo, y comentario tras comentario negativo, es como que si escuchan ruido raro, es que yo creo que, y Ronin estaba aquí, no sé si dije eso ya. Entonces te desmotiva, como que te baja la moral y tú dices, ay, no me voy a poner a hacer videos, ¿para qué? Y no es que uno quiera que, que todo el mundo, porque uno no es un billete, como dicen en Puerto Rico, uno no es un billete de 20 para caerle bien a todo el mundo, no es que uno quiera que todo el mundo te alabe, ni te diga cosas positivas, porque obviamente no va a ser así. A mí no me molesta que la gente me critique siempre y cuando sea respetuosamente, siempre y cuando sea algo que se justifique, no simplemente criticar por hacer sentir mal, no sé, yo no entiendo cómo la gente que está en el mundo del internet y de YouTube funciona con ese odio, y yo digo, esa es una de las razones por las que este mundo está tan mal y tantas cosas malas pasando, porque la gente vive con una maldad y una negatividad hacia gente que no conoce, hasta en la misma familia, y yo me quedo sorprendida como el ser humano ha llegado a un punto que haya tanto odio, y uno lo ve en los comentarios, como la gente, como esa rabia en los comentarios, tú notas la rabia de la gente, y yo me quedo sorprendida, honestamente, pero sí, no es que esté tratando de hacer un drama de esto, pero me choca porque yo veo cómo es la gente en el internet, y yo veo tantos problemas que está teniendo la humanidad y tantas cosas negativas, y el bullying en las escuelas, y yo digo, ¿qué le pasa al ser humano que vive con ese odio constante hacia las demás personas? Yo estoy honestamente anonadada con toda esta cuestión de ser humano, honestamente, no sé ni qué decir en este video, pero esa es la razón por la que no he hecho video, no es porque, sí, obviamente estoy trabajando, y llevo a casa cansada, y estoy ocupada, pero honestamente, es que necesitaba como que un detox, y sacar mi mente de las redes sociales, y ese es el problema, eso honestamente es el problema. Tengo varios videos, tengo una bolsa gigante de productos terminados, que he estado guardando, tengo un video de productos favoritos del momento, Ronnie está aquí mirándome, tan y tan cute, está ahí como que, estaba pensando, hoy estaba pensando hacer el tag de la mascota, pero estos dos están, traté de coger el arroba un ratito a ver si graba el video, pero no se dejó, a ver si cojo a Ronnie, que está medio, medio dormido, a ver si grabo el tag de la mascota, que varias personas me habían pedido ese video, hace tiempo, pero si este, ah, lo del huracán, oh my goodness, este, pues el huracán ese, bendito Dios mío, como se quedó lo de Haití, es horrible, es una tristeza tan grande que me da, y yo le decía a Jonathan, yo te juro que si yo no estuviese trabajando ahora mismo, yo me unía a un grupo de gente, de voluntarios, y me iba para allá, porque está tan y tan mala la situación, que es una cosa tan triste, pues por aquí pasó el huracán, empezó el viernes la lluvia, hoy es Martin, empezó el viernes por la noche, y el sábado estuvo el día entero lloviendo, hizo viento, hubo viento, pero lo peor daño que hizo aquí fue la lluvia, básicamente todo, todo North Carolina está inundado, no todo North Carolina, pero donde, donde está la base Fort Bragg, el pueblo que se llama Faithville, el, el, el condado donde está Fort Bragg, y eso que se llama Cumberland County, eso, se inundó completamente, bueno, las lluvias fueron una cosa terrible, 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 y a nosotros, se nos met, nosotros, la casa tiene al frente cuatro ventanas, y se nos entró agua por las ventanas, y tuvimos que poner el, el, el cubito este de mapear, y tuvimos que poner ollas a recoger el agua, porque se nos estaba metiendo agua, y todas las cosas. Mira, mi kid, el kid mío, mi kid, está enojado. Está enojado. Este, se nos metió agua así a la casa, y, y la lluvia no paraba, y estuvo lloviendo todo el sábado, entonces, el domingo, estuvo, ya estuvo más calmado, y el lunes también, el lunes yo, fue feriado, pero el Columbus Day, entonces, no tuve que ir a trabajar, hoy fue el primer día que tuve que ir a trabajar, después del huracán, y, ahora, por la cuestión de la lluvia, casi todas las carreteras están cerradas, porque se hicieron los sinkholes estos, y ahora me toma como una hora, como una hora, no me toma, una hora o más, yendo al trabajo, y una hora o más, yendo al trabajo. Este, pues fue, fue, murieron personas aquí en Australia, y todavía la mayoría, pero, bueno, ni se me pegó, la mayoría de los sitios todavía están inundados, y las mayores carreteras están cerradas, pero, gracias a Dios, no pasó a mayores, por lo menos, para nosotros. que mucha gente me había preguntado, que había pasado con el huracán, y eso, eso es lo que hemos estado haciendo, aquí, como siempre, relax, en casa, en el tiempo libre, viendo televisión, viendo Netflix, estoy ahora, eso hice casi todo el fin de semana, jugar Xbox, Xbox One, el juego este, el que estoy jugando ahora es Forza 6, que es de carro, y, ay, me encanta tanto ese juego, básicamente eso hice todo el fin de semana, y seguimos nosotros en nuestro plan de comida, no he bajado nada más, pero no, estoy en 22 libras que he perdido, no he bajado nada más, no hemos ido al gimnasio, hemos ido así como que esporádicamente, pero no estamos yendo todo el tiempo, porque aquí ha estado lloviendo, aparte de lo del huracán y eso, ha estado lloviendo, casi todos los días, entonces, no es lluvia solamente, son los, los, los thunders, y, ay, es horrible, no me gusta North Carolina, para nada, todavía, yo pensaba, y mami me decía, ay, una vez encuentres trabajo y eso, te vas a acostumbrar, y va a empezar a gustarte, pero honestamente, si me dijeran hoy mismo, te damos la oportunidad, de que vuelvas para Utah, me volvería para Utah, sin pensarlo dos veces, no me gusta North Carolina, en lo absoluto, y, espero que se va a hacer, no hay que decirles, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video, porque ya llevo como 14 minutos, hablando, y quería pasar a saludarlas, y eso, que hace tiempo, y soy la peor, y que, que no había hecho un update, ni nada de eso, pero, gracias a papá Dios, todo está bien, espero que todo esté bien, con ustedes también, si alguien fue afectado, por el huracán, déjenme saber, ay, no menciona que, ajá, en Florida, y en South Carolina, también fue una cosa bien mala, así que espero que todo el mundo, esté bien, y sus familiares, también, y déjenme saber, que les gustaría ver en un futuro, especialmente las personas nuevas, yo estaba pensando hacer un tag, o un video de preguntas y respuestas, para las personas nuevas, y eso, pero no sé si les interese, de qué temas les gustaría que hablara, ah, el budget, seguimos con el budget, hemos ya pagado unas cuantas cosas, y estamos súper motivados, y, y hemos hecho unos cambios, quizás haga un video más específico, de los cambios en, especialmente en los sobres, que es como que lo más, lo que cambia, porque el resto de las cosas son, pagos fijos, y eso, pero en los sobres, y eso, y, pero vamos, seguimos en track, ahí, con, con los sobres, con, con el budget, y todo eso, y, y sí, yo creo que ya, hoy no tengo nada más para hablar, espero que no se hayan aburrido con este video, me siento bien rara hablando a la cámara, como hace tanto tiempo que no hablo, pero nada, hasta aquí las dejo, porque ya llevo un montón de tiempo, espero que, de nuevo, que estén completamente bien, que estén en paz todas ustedes, y, las veré en el próximo video, bye, las quiero un montón, muah, y, y, y,